Bienvenidos a Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y hoy estoy aquí para presentarte a algunos jugadores legendarios que han dejado una marca imborrable en la historia de los casinos. ¡Comencemos! Archie Caras es conocido como el rey del juego. Este griego americano convirtió 50 dólares en 40 millones en Las Vegas. Su rocha ganadora y su capacidad para arriesgarlo todo lo convirtieron en una leyenda viva. Por su parte, Phil Ebay, apodado el tigre del póker, es uno de los mejores jugadores del póker de todos los tiempos. Con 10 brazaletes de la serie mundial de póker y millones de ganancias, su habilidad y destreza en la mesa son incomparables. Y en esta lista también podemos hablar de Don Johnson, quien es famoso por ganar más de 15 millones de dólares en Blackjack en solo 6 meses. Con una estrategia matemática precisa y un conocimiento profundo del juego, demostró que vencer al casino es posible. Estos jugadores legendarios nos enseñan que con habilidad, estrategia y un poco de suerte, es posible dejar una huella en la historia del casino. Ven a Caliente Casino y crea tu propia historia legendaria. ¡Te esperamos! ¡Gracias!